que tal bienvenidos a la información el que doy martes once de junio dos mil trece y estos son los avances presenta problemas de encharcamiento e inundaciones la tortapista en la unidad deportiva benito juárez tendremos información sobre la próxima exhibición de pitbull aquí en pulandiro más de 500 estudiantes presentaron examen de admisión en la escuela secundaria federal damaso cárdenas que tal nuevamente bienvenidos a la información de este oficiero de canal dos el día de hoy martes ya once de junio de dos mil trece agradecemos los comentarios de toda la gente que llegan a canal dos recuerde somos un medio de comunicación abierto con más de quince años de experiencia en materia de comunicación antes de dar inicio de la información le comento el día de hoy nos dimos cuenta nos dimos cuenta ya cuando regresamos a presencia municipal que se había hecho pues una especie de convivio por el pasado día siete de junio el día de la libertad de expresión y pues la directora de prensa la ariana gómez ni siquiera se terminó en invitar a este equipo de canal donde agradecemos la invitación que nunca nos llegó ya después llegamos a la presidencia platicamos con los regidores entre las regidoras lupita silvia trin regidor rogerio y nos preguntaban que por qué no estuvimos en ese momento en ese convivio con los medios de comunicación simplemente porque nunca nos invitaron nosotros somos un medio de comunicación que estamos cumpliendo con su objetivo no como prensa y comunicación social que le falta le falta experiencia lo hemos visto en otros eventos además el día de hoy nos comentaron que fue mal organizado los medios de comunicación sin embargo pues no nos invitaron no hay problema seguimos cumpliendo con nuestro objetivo que es informarle a usted amigo por adherencia más de quince años canal 2 está llevando la mejor información a todos ustedes somos el medio de comunicación en su momento comentamos el día siete que la libertad de expresión y a nombre de todo el equipo de canal 2 agradecemos a aquellos que sí se acuerdan de que somos canal 2 la voz imagen de Puro André gracias prensa y comunicación y ayuntamiento de Puro André ahora sí damos inicio a la información la maestra encargada una de las maestras que se encarga de la sinfónica juvenil y infantil de la casa de la cultura Maxián Zavala hoy nos comenta nuevamente de lo que platicaron ayer con los padres de familia tienen problemas económicos para poder viajar a Tlaxcala a esa presentación tan importante de la sinfónica de aquí de Puro André veamos ella nos comenta que hoy iban a pasar con el presidente municipal a ver si los apoya para poder salir este grupo de buenos de buenos buenos músicos que tenemos de la sinfónica veamos la entrevista si este estuvimos viendo con los padres de familia quienes podrían aportar su su pasaje y pues realmente son muy pocos hay más de diez alumnos que ellos de plano dijeron que si se trata de pagar su pasaje no podrían precisamente porque con el concierto que se realizó que se trató de realizar el domingo y con el material que necesitan para ir a a tocar ahí en Tlaxcala este tuvieron que hacer gastos por ejemplo el atril doscientos cincuenta pesos algunos no tenían pantalón negro entonces tuvieron que comprarlo la playera del uniforme aquí el ayuntamiento hubo una persona que nos dio un apoyo este se tuvo que comprar una playera formal y una informal ya como uniforme de la orquesta nos apoyaron a comprar las playeras informales pero las formales que fueron las azules que vieron el domingo este las tuvieron que pagar los alumnos entonces pues si son ciento veinticinco pesos entre playera y bordados este y pues son cosas que necesitan ellos para poderse presentar van representando a a todo lo que es Michoacán al ayuntamiento pero principalmente porque pues es orquesta de puro andiro y pues a casa de cultura entonces si ahorita estamos esperando a al doctor Arriaga para ver qué apoyo nos nos puede dar sabemos que no va a ser completo porque es complicada también la situación del ayuntamiento y pues en base a eso como los alumnos no pueden pagar pues yo creo que si nos va a tocar pasar a a las oficinas a pedir un pequeño apoyo un donativo incluso yo estoy pensando en algunos comercios a pedir un donativo para que se pueda recaudar este dinero para que la orquesta pueda asistir y ayer en la reunión se trató de que como padres de familia vamos a empezar a hacer ya actividades constantemente para no esperar a que sea la salida sino que ya haya fondos allí para cuando sean las salidas más especialmente cuánto cuesta la salida de la orquesta sinfónica son 14 mil pesos lo que necesitamos recaudar que es nada más el costo del autobús la orquesta de allá de Tlaxcala se encarga de lo que es hospedaje y alimentación de los jóvenes el material ellos ya sacaron copias de su material ya compraron sus carpetas también porque tienen que llevar su material en carpeta negra y todos tienen que llevar su atril su instrumento con con cuerdas extra con breas con cosas que también no son tan tan económicas ni tan fáciles de conseguir entonces ellos ya tienen todo eso lo único que nos faltan son los 14 mil pesos del autobús en caso de que dijéramos pues esos muchachos no tenían que tuviera que pagar un niño un muchacho su pasaje cuánto le tocaría pagar si no tuviéramos ningún apoyo a cada uno le tocaría pagar 400 pesos este si nos dan algún apoyo en base al apoyo ya se vería cuánto les tocaría pero el detalle es de que ayer veíamos con los padres de familia y con los gastos que han tenido más darles aunque sea un poquito aunque sea 20 pesos 30 pesos para que ellos estos tres días tengan aunque sea para un agua este pues realmente si son 10 alumnos que no podrían pagar ni siquiera 100 pesos esperan que los apoye la autoridad si estamos esperando que nos den apoyo de las autoridades y pues sabemos de que si no nos pueden dar el apoyo completo pues buscaríamos el apoyo también de de la ciudadanía para que nosotros también en algún momento podamos traer orquestas aquí para que haya también aquí difusión y que pues realmente haya haya más promoción turística que incluso y todo eso este tipo de cosas nos ayudan porque porque en otros lados comienzan a saber de puro andiro entonces tienen la inquietud de venir y como tienen la inquietud de venir es traer turismo hacia estas regiones también entonces empieza más afluencia económica en ese aspecto también ayuda a la orquesta por nada bien pues esperemos a ver qué respuesta obtuvieron ya el día de mañana que nos haga el comentario del maestro propio presidente municipal se va a apoyar a estos niños y jóvenes para que puedan acudir a Tlaxcala y hablando de ellos mira usted vio imágenes nada más ayer de la presentación en la plaza principal le vamos a dejar el audio original de algunas interpretaciones que realizaron en lo que era su primer aniversario que debido a la lluvia pues se canceló y se pospone para fechas próximas veamos cómo participaron ese día en la plaza esos pequeñitos y jóvenes de la sinfónica un orgullo para los buenos días los niños los niños ¡Gracias! 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 Bien, le recuerdo que usted está informando a través de Canal 2, la voz e imagen de Puranrio, por más de 15 años, con libertad de expresión para todos ustedes, le recuerdo que se informa gracias a Farmacia Esquivel y Otto Universal. En Farmacia Esquivel, tu farmacia de confianza, desde 1955, te brindamos, como siempre, la mejor atención. Un servicio con calidad y la seriedad que nos caracteriza. Contamos con horario corrido de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche y domingos de 7 de la mañana a 3 de la tarde y de 6 a 10 de la noche. Recuerda que tenemos el más amplio surtido en medicina de patente, perfumería y abarrotes, artículos de ortopedia, fotocopiado y además productos para diabéticos, recarga de celular y pago directo en caja. En Farmacia Esquivel, para tu mejor comodidad, aceptamos tarjeta de crédito y débito y además te ofrecemos venta de genéricos. Y por si fuera poco, tenemos descuentos para las personas de la tercera edad. En Farmacia Esquivel, tenemos 55 años trabajando para ti. Foto Universal, calidad digital, el mejor servicio en fotografía de Puro Andiro. Nuestra experiencia y clientela habla por nosotros. Te ofrecemos venta de cámaras digitales, de video, memorias USB y muchos productos más a increíbles precios. Visítanos y te atenderemos con el mejor servicio, eficiencia, calidad y rapidez. Estamos en Villalojín, esquina con independencia. Foto Universal, evolución digital. Continuando con la información encargada de la biblioteca pública, Isaac Arreaga de Puro Andiro nos habla acerca de un curso de computación que fue impartido con el apoyo del C-704 de Puro Andiro y que ya terminó. Veamos la nota. Sí, mira, el día viernes estuvimos clausurando un curso de computación que se estuvo llevando aquí dentro de las instalaciones de la biblioteca. Este fue un taller curso de computación que se coordinó a la vez con C-CITEM. Estuvieron por aquí tres jóvenes de C-CITEM apoyándonos en lo que fue el curso. Estuve yo al frente como coordinadora auxiliar y de lo que se pudiera necesitar. Estuvimos aquí al pendiente. Entonces, este taller lo que se vio fue componentes de una computadora. Estuvimos viendo también el programa Microsoft Office Word y fue dirigido a personas adultas. Tuvimos respuesta, pues muy buena respuesta. Esperábamos un grupo limitado de 20 personas. Se inscribieron de estas 20, 18 personas, pero acudieron nada más 11. Y fueron a los que se les estuvo dando el taller. Duró del día 27 de mayo al día 7 de junio, que fue cuando se clausuró el pasado viernes. ¿Tuvo algún costo para las personas el taller? No, no tuvo ningún costo. Igual que todas las actividades que hay aquí en la biblioteca son gratuitas. Tanto talleres como cualquier actividad de lectura, visitas. Todo lo que se da dentro de biblioteca es gratuito. Hubo muy buena respuesta. Las personas se les motivó a que sacaran su credencial. Y algunas lo hicieron para seguir realizando algunas tareas que venían dentro de un manual que se les entregó. Entonces, como duró 15 días el taller, sí hubo por ahí todavía alguna duda. Aunque sí alcanzamos a ver casi todo el programa que fueron, pues manejar todas las herramientas de la aplicación y hacer ejercicios de cada una de ellas. Por alguna duda que quedara por ahí, nos pusimos a sus órdenes para que posteriormente, en el momento que pudieran, acudieran a la biblioteca, hicieran uso de su credencial y poner en práctica lo aprendido. Y pues se les entregó un reconocimiento el día de la clausura. Señora que nos comente, el servicio de aquí que tenemos de computadoras, ¿es libre a cualquier ciudadano? Sí, está abierto para cualquier ciudadano que lo quiera ocupar, está abierto. Ya sean niños, sean adultos, la persona que desee hacer uso de las computadoras, nada más el requisito es que presenten una fotografía también infantil, un comprobante de domicilio y se les hace su credencial. Ya de regreso, después de esta nota informativa, ha habido eventos que han acaparado la atención en Pulandero, más reciente usted lo conoce, es lo que fue los arrancones que dicen que no había permiso. Mire, no tuvimos ninguna entrevista con el presidente municipal, ningún funcionario que dio el permiso, pero sí fue de cámara, el secretario del contador Gustavo Parra nos comentó que él había dado el permiso, la secretaria había dado el permiso, pero se inventa de cerveza. Pasados los arrancones fue algo que llamó la atención a nivel estado, porque arrancones no están permitidos, sin embargo el ayuntamiento de Pulandero dio el permiso. No hemos tenido ninguna respuesta por parte del ayuntamiento por qué se dio ese permiso, pero es un evento que ya pasó a la historia por fortuna, hubo créditos y todo lo que usted supo, se dio cuenta, hasta la policía salió corriendo. Bueno, fue parte del evento de los arrancones, vaya que arrancaron por ellos policías ante la multitud que se les fue encima. Un evento que se viene, que también la gente ha causado comentarios, que qué va a ser, que si es peleas de perros, eso es lo que está programado para el próximo domingo, es una exhibición de Pitbull de aquí de la región, no va a ser pelea de perros para nada, no está programada una pelea de perros, es solamente una exhibición. Por eso hoy buscamos a los encargados que están organizando este evento, que se cambie de lugar, no será en Esplanada, será en la aldea. Nos buscamos para que nos expliquen y platicamos ampliamente qué es esta exhibición y queda bien claro que no será pelea de perros. Veamos. Bien, encontramos aquí en un lugar de Puro Andiros, sabemos que hay un evento el próximo domingo que ha llamado la atención y queremos que se disipen algunas dudas, se encuentran con nuestros amigos. ¿Cuál es su nombre? Marcos Villegas. Marcos, sí. Alejandro Pimentel. Alejandro Marcos, que nos comentes qué esencial evento, hay dudas, qué es lo que se va a presentar el próximo domingo. Bueno, mire, en ese evento nosotros tratamos pues de que la gente de aquí lleve sus animales, o sea que no porque se llamen pitbull van a ser para peleas. No, nosotros lo que vamos a hacer es una exhibición, va a venir gente de fuera a ayudarnos a revisar la raza y en sí queremos sacar los mejores perros de aquí para llevarlos a otros estados a competir. ¿Ya han salido con algunas razas mis perros de aquí? Sí, mire, el del amigo Alejandro ya también ganó en Salamanca, el mío ganó en México, en Santa Fe. Son a las que hemos ido, hemos ido a más, pero solo a ver, nada más dos veces hemos participado. Alejandro, hay una duda, dicen, hay un evento, ¿va a haber peleas? No, no va a haber peleas, es pura estética, pura exhibición del perro, la conformación de cómo es el perro. El juez, va a venir un juez, lo va a revisar, que esté el perro correcto pues, que el pitbull sea correcto. ¿Cuál es la característica de esta raza del pitbull? ¿Cuál es? ¿Cómo es un perro de estos? ¿Es agresivo en peleas? Él no hace exhibición, me comentan nada más, los que tienen aquí, ¿cómo lo han visto? Pues los que tienen aquí, sí, muchos los tienen para pelear, pero nosotros los tenemos para exhibición nada más, no los queremos para pelear. ¿Habrá un costo de entrada al evento? Será, el costo es de 20 pesos. De 20 pesos, ¿dónde va a ser el evento? Al parecer hay un cambio de lugar. En el salón de la aldea, enfrente de la esplanada de la feria. ¿Cuántos aproximadamente crees que participen de aquí de Pulandiro y si viene gente de fuera? ¿Cuántos serán las 100 personas, más? Más de 100 personas. ¿Habrá seguridad en cuanto, si alguien va, pues que pueda, la duda también da que son perros, en vez de los caracterizan como agresivos. ¿Hay seguridad para la gente que va a acudir a ver el evento? Sí, sí, o sea que de hecho, pues uno tiene que controlar su animal. Sí son de carácter fuerte, pero uno por eso los enseña, los educa. No, uno no los trae peleando. Nosotros los queremos para hacer deporte y para exhibiciones. ¿Esos perros, ustedes los adquirieron aquí en México o inclusive también los traen de fuera? No, como unos de los que yo tengo sí trajimos de México, otros los trajo el amigo Alejandro de Estados Unidos. Pero de donde sean, pues, o sea, es que mucha gente también tiene muchos cruzados, pero no importa. O sea, que el chiste, pues, es que aprendan y vean que no nada más son para pelear ni son agresivos. Es que va a ser exhibición, va a haber exhibición, no hay competencia o sí a la vez va a pasar una competencia. La competencia se va a llevar, pues, a cabo en la conformación del perro. El juez va a decidir, va a revisar los perros, cuál es el perro correcto y es el que va a ganar el primer lugar. ¿Hay alguna premiación o nada más un reconocimiento? ¿Son reconocimientos? ¿El moño, el café, lo que dan, pues, al perro? Este, un trofeo y un reconocimiento. ¿Es difícil mantener un perro de estos? No, no, yo tengo siete. ¿Siete? Pero hay que estarlos cuidando, que dales un... O sea, que lo que uno tiene que hacer es, este, pues, más bien educarlos, sacarlos a pasear, desestresarlos. Sí son agresivos, porque sí van a ser agresivos, pero uno los tiene que controlar, uno los tiene que manejar, enseñar. ¿Sale costoso un perro de estos, mantenerlo, mantenerlo, Alejandro? Pues, la verdad, un poco, pero vale la pena tener un perro bueno, pues. Esto es como un, como al que le gusta el fútbol, el béisbol, el básquetbol, es como un deporte, como un hobby. Sí, es igual. Bien, pero nada más que reiteren la invitación, invitar a la gente que sepa que no, no va a haber peleas, que no es nada de eso, que invitarlos para que puede ser asimilio ambiente familiar. Es ambiente familiar, las peleas están prohibidas, no, nosotros no promovemos pelea, nosotros promovemos deporte y exhibición para los animales. ¿A partir de qué hora se está programado el evento? Desde las nueve de la mañana vamos a empezar nosotros. ¿Concluiría más o menos? Yo creo que como a las seis de la tarde. Alejandro, pues también invitar a la gente que nos vea aquí en Purándero a través del internet. Pues queremos que vengan a ver el evento, todos los pitbulleros de aquí de Purándero para que vean cómo es el evento y que participen. El costo será de 50 pesos de inscripción el perro que quiera participar. Además, por ahí nos comentas que todo el que se inscriba, yo creo que hay una playera, ¿no? Pues ahí tenemos unas playeras para, o sea, eso ya es del club, las mandamos para el club, para la gente que está inscrita aquí en el club. Estamos iniciando y, o sea, lo que queremos es recaudar fondos, pues, para hacer más aparatos como este. Y, pues, o sea, para cosas, para los animales, alimento y todo. Es más, nosotros también nos dedicamos, pues, perros de la calle. Nosotros los recogemos y los damos en adopción. Bien, pues, ahí están las imágenes que estamos viendo y invitarlos para que este próximo domingo, recuerdes, en la aldea, este evento importante que queremos, pues, que salieran, si pagan las dudas. No son peleas, es una exhibición solamente para que acuda y, pues, estén al pendiente del próximo, estamos al pendiente del próximo domingo. Le hacemos, Alejandro, aquí también, a Marco. Bien, pues, ahí está la información y estemos al pendiente para también tenerle las imágenes de este evento a revisarse en la aldea el próximo domingo. Domingo para diferentes eventos, estemos al pendiente para traer toda la información del fin de semana, el próximo lunes. Le recuerdo que usted está informando a través del canal de La Voz Imagen de Turandero con libertad de expresión, que así la conocemos, gracias a los siguientes patrocinadores. En ferretería y tlapalería azteca encontrarás las mejores herramientas a los mejores precios y de las mejores marcas. Tenemos una amplia gama en pinturas brisa, pinturas que cubren todo. Tenemos herramientas para cartilería, carpintería, albañilería, plomería, todo a un superprecio. Estamos a tus órdenes en Portal Morelos número 38. Si buscas calidad y buenos precios, ferretería y tlapalería, la azteca. Nana, como quisiera ir a un lugar divertido. ¡Ah! ¡Puedo ir a Disneylandia o a Six Flats! ¡Ah! ¡No me encanta! ¡Pero puedo ir a la carreta! ¿Para qué piensas más en tus vacaciones? En La Carreta puedes disfrutar de los sueños inalcanzables. ¡La Carreta! ¡El mejor lugar para divertirte! En Foto Universal contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales. Tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico. Y todo con el mejor servicio y la atención que mereces. Foto Universal. El mundo digital. A tu alcance. Si buscas la más alta tecnología en celulares y al mejor precio, ya no buscas más. En StarCell tenemos una gran variedad, así como todos los accesorios para cualquier marca de celular. Visítanos, te brindamos el mejor servicio y la mejor atención personalizada que te mereces. Estamos en Avenida Guerrero, número 19C e Independencia, número 174. StarCell. La mejor tecnología a tu alcance. Bien, ahora que le parece, damos paso a la información por parte del gobierno del Estado de Michoacán. Colocan primera piedra de hospital infantil. Arrancan trabajos para la construcción del nuevo hospital infantil que se ubicará en la Ciudad de Salud. El gobernador del Estado, Jesús Elena García, acompañado por autoridades federales, estatales, además de niños y familiares, colocó la primera piedra del nuevo hospital general infantil, Eva Sámano de López Mateos, que contará con una infraestructura de alto nivel, a realizarse con una inversión de 813 millones de pesos de origen federal y estatal, y el cual tendrá una capacidad de 150 camas sensables, 30 especialidades médicas, 6 quirófanos y 34 consultorios, en beneficio de más de 1.273.000 michoacanos. Para la construcción de la primera etapa, el gobierno federal radicó 100 millones de pesos, con lo que se iniciará la edificación sobre una superficie de 25.480 metros cuadrados, en la zona noreste de la ciudad, junto a los nuevos hospitales del IMSS y del Issste, en la llamada Ciudad Salud, al noreste de Morelia. También Jesús Elena García refirió que la obra que hoy comienza generará más de 300 empleos durante la etapa de construcción, construcción de nuevo hospital infantil en Morelia. En más información, inversionistas interesados en Michoacán. El gobernador del Estado, Jesús Elena García, anunció que Michoacán sigue siendo un atractivo para los empresarios nacionales e internacionales, pues a partir de este lunes, una comisión de hombres de negocios y autoridades de Suiza visita nuestra entidad, con el propósito de mejorar, ampliar o iniciar inversiones, que sin duda abonan al desarrollo económico y estabilidad social del Estado. En su conferencia de prensa semanal, y tras sostener un breve encuentro con el embajador de Suecia en México, Jorge Persson, el jefe del Ejecutivo Estatal, Reina García, explicó que la misión comercial sueca tiene intereses en establecer un contacto directo con los productores michoacanos a fin de ampliar las exportaciones, sobre todo en lo que se refiere a aguacate y otros cítricos y productos del campo michoacano. Ahí fue la información parte del gobierno del Estado, siempre importante. Más adelante tenemos información de Gamacutiro, que ha representado un libro por parte del maestro Julio Castro Arias, presenta un libro allá en Gamacutiro el pasado fin de semana, la información un poco más adelante. Continuando con la información, les comento, pues los problemas con la lluvia llegan. Lo mejor de la lluvia es que algo queda en el campo, nos da gusto que gente ande trabajando, que haya llovido, como está lloviendo, y que el campo pues salga adelante, porque los campesinos estaban pasando unos días muy difíciles, ojalá que esta agua sea de mucho beneficio para el agua. Pero la lluvia se hace presente en todas partes, en una deportiva Benito Juárez, como se va el domingo, nos jugaron todos los partidos, la lluvia se hizo presente, la trotapista que se construyó, desde que se construyó se pensaba que en temporadas de lluvias iba a afectar y se iban a encharcar, se iban a hacer algunos charcos y chapoteaderos. Pues hoy visitamos la deportiva para ver cómo amaneció después de la lluvia de noche y la madrugada, y tenemos el siguiente reporte, veamos. Encontramos a la deportiva Benito Juárez, el día de hoy ya martes, después de que recordará suspender la jornada, esta es la pista, por aquí se encuentra inclusive el ingeniero que se llevó la obra, mira esta pista que vemos aquí, nos encuentran ahorita los ingenieros y personal trabajando, van a trabajar, recordemos que fue realizada a través de la CONADE, Comisión Nacional del Deporte, con una inversión de un millón y medio de pesos aquí, no oportuno nada, el ayuntamiento fue directamente del gobierno federal, obra que fue promovida, gestionada por la pasada administración, pero fue terminada por la actual administración. Nos llama la atención, como ven la pista, aquí se encuentra el de domingo, mira, ahí se formó en aquella zona, lo que era, pues un área donde la gente se sentaba a disfrutar un momento con sus familias, o simplemente asombrarse, como se dice, pues a partir de la pasada lluvia en que se suspendió la jornada, pues ahí vemos cómo se encuentra prácticamente un albergo, un chapoteadero, y vemos que inclusive el agua, vamos a correr un poco por acá, vemos que inclusive el agua, pues ya, ya empezó a afectar lo que es la pista, esta pista, vemos que ya pues afecta la pista, vamos a ver qué nos comenta, en ese momento se comenta el ingeniero Guisa, quien llevó efecto esta obra, que se va a hacer en torno al chapoteadero, que se formó aquí en la pista de atletismo, o para trotar aquí en la deportiva. Sí, en que nos encontramos aquí, en que nos comente, estaba preguntando acerca de la pista, qué ocurrió con esta obra, qué le faltó, o a qué se debió estos problemas que presenta la pista. Bueno, este, lo que está pasando aquí es que ahorita se van a empezar a partir de hoy los trabajos de drenaje faltantes, que requería aquí la unidad, independientemente de la tratopista, se necesitaban trabajos de drenaje para toda la unidad, que es lo que se van a empezar a hacer, para poder desaguar todos estos detalles que tenemos aquí, vamos a proceder a iniciar los trabajos de drenaje, que se tenían contemplados para este año, para el programa de este año, y que han ocasionado algunos encharcamientos. Este programa está ya aparte de la pista, se van a realizar en toda la unidad deportiva o solamente en esta área que vemos? Y este, se van a realizar donde hay problema de humedades y de encharcamientos, en toda la unidad aquí alrededor de la pista, entonces se van a iniciar a partir de hoy, se van a iniciar, y era un recurso que se tenía contemplado para este año. ¿O sea, mente a cuánto asciende el recurso? Este, cerca de 600 mil pesos. ¿Será una obra también significativa? ¿Con esto se evitará ya parte del encharcamiento, no solamente en esta área? Este, pues sí, se va a tratar hasta donde los recursos alcancen, de resolver los problemas más, que se noten más y que den más problemas. Por ejemplo, en esta zona que estamos viendo aquí donde está la pista, ¿se va a tener que abrir parte de lo que es la guarnición de la pista, ingeniero? Sí, se va a proceder a hacer un, a pasar un tubo allí, un drenaje, para poderlo desaguar ahí en la alcantarilla, porque eso no tenía drenaje, no cuenta con drenaje. Toda esa área nunca ha contado, entonces ahorita se va a proceder a hacer eso. ¿Cómo en cuánto tiempo cree que se han terminado los trabajos? Este, yo considero que en un mes, un mes y medio. Absolutamente, le agradecemos al ingeniero Guisa, que siempre ha estado con disponibilidad de informarnos, ahí está la máquina, en estos momentos ya iniciando los trabajos, para que, pues, se le faltaba el drenaje, pues es indispensable, pues hay que hacerlo, le agradecemos al ingeniero, y vamos a seguir al pendiente de esta obra. Gracias, ingeniero. Gracias, Oscar. Ahí, pues, lo referente a la deportiva, estamos al pendiente para ver esas obras de drenaje, y también, pues, la pista, la torta pista, que se respete esta área, que es para caminar, no para andar en bicicletas, en motos, en carros, porque, le comento, inclusive, algunos vehículos de la presidencia se han subido los domingos a andar arriba de la pista, y, pues, poco se ha hecho en torno a ella. Por lo pronto, ahí están los primeros problemas que presentó la pista, ya vemos al ingeniero Guisa, que está tomando cartas en el asunto, en torno a la trotapista de la deportiva, que tuvo la inversión, le comentaba allí, de un millón y medio de pesos, producto del gobierno federal. En otra información del sector educativo, hoy entrevistamos a la directora de la secundaria federal, Dama Socard, acerca del pasado viernes, tuvieron el examen de admisión, ella nos comenta acerca de cómo se realizó, y las expectativas que tienen para el próximo ciclo escolar. Sí, claro que sí, buenos días a todo su público. Bueno, pues, mire, tenemos ya nuestras actividades también de fin de curso, dentro de ellas tenemos el examen de admisión, que se realizó el día viernes pasado, el 7 de junio, aquí en las instalaciones de la escuela. Pues, nos organizamos para poder recibir a todos los egresados de las primarias. Bueno, próximos egresados que desean inscribirse aquí en nuestra escuela. Entonces, nos organizamos de tal manera que pudimos nosotros formar 18 grupos de alumnos para que realizaran su examen de admisión. Posteriormente, bueno, pues, hacemos la clasificación de este para seleccionar alumnos por edades, sexo y por aprovechamiento, para que dentro del aprovechamiento queden alumnos buenos en los dos turnos. No por el hecho de que un alumno saque una evaluación buena de 8, que es la mayor, que tenemos 8.7, y haya varios alumnos de ese promedio, quiere decir que estarán en el matutino. No, tenemos nosotros que equilibrar, y bueno, pues, alumnos de buen aprovechamiento estarán en el turno matutino y de igual manera en el turno vespertino. Eso es lo que puedo comentar respecto al examen de admisión que se realizó. Directora, que nos comente aproximadamente cuántos alumnos realizaron este examen y si tiene capacidad la institución para albergarlos a todos. Pues, las instalaciones de la escuela son, es grande y tiene capacidad para recibir a muchos alumnos, pero, pues, lo que a veces se nos hace difícil es que no contamos con el mobiliario adecuado. Tenemos, en este año, en este ciclo escolar, tenemos que muchos niños se han quedado sin butaca, porque no hemos podido conseguir ni por la parte oficial ni por la parte sindical, pues, butacas, sabemos que los niños son inquietos y que, bueno, se van deteriorando con el uso. Entonces, ese es el motivo por el que estamos ahorita pensando, de los 550 alrededor de fichas que se dieron, con qué alumnos nos vamos a quedar, ¿verdad? Entonces, pues, esperamos que nadie se quede fuera, pero también tenemos que ver si podemos ofrecerles un buen estado aquí en la escuela, en que puedan tener los alumnos un lugar donde sentarse. También depende mucho de esto. Maestra, ¿qué día o ya están a la luz pública los resultados? ¿En qué turno? ¿Cuándo se van publicados? Los vamos a publicar el día primero de julio. Bueno, estarán las listas aquí en la entrada, aquí en el primer pórtico de la escuela. Ahí se estarán poniendo, ahí se estarán exhibiendo las listas de los niños aceptados y en qué turno van a quedar. Y las inscripciones para primer año serían el día 2 al día siguiente. Pues, algo que se agrega a los alumnos y padres de familia. Bueno, pues, que nosotros nos sentimos contentos de que hayan elegido esta escuela desde el momento que vinieron a solicitar una ficha. Sabemos que les agrada tener a sus hijos aquí y que ojalá que podamos nosotros cobijar a toda esa matrícula que vino a solicitar la inscripción, la preinscripción. Y bueno, pues, para ustedes en general, comentarles que ya tenemos también nuestro proyecto de actividades para este mes de junio y los primeros días de julio. Este proyecto abarca todo lo que tenemos pendiente a realizar con nuestros alumnos. Y entonces, bueno, dentro de ello tenemos que, nos estamos preparando, organizando para llevar a cabo la clausura de nuestra institución. ¿Ya tienes fecha? Sí, ya tengo fecha. Va a ser el día 28 de junio aquí en nuestra institución. Ya tenemos aquí agendado dentro de este calendario de actividades que va a ser aquí en nuestra escuela a las 9 de la mañana. Gracias. Le recuerdo que estamos en su noticiero del canal 2, la voz e imagen de Pulandero con más, nada más, más de 15, casi 16 años llevando la información con la libertad de expresión que usted nos conoce a todos los cuanderenses y a la ciudad de las fronteras. Y usted se informa gracias a los siguientes patrocinadores. Panadería Sandoval, desde 1920, nutriendo a la familia. Con mejor calidad y tecnología, ahora cumplimos 90 años de tradición, ofreciéndote el mejor pan con la higiene y el buen servicio que tú te mereces. Disfruta de las tradicionales conchas, los cuernitos, donas de azúcar, mantecadas y muchos panes más. Y ahora, además te ofrecemos las mejores tortillas de harina, con la calidad de siempre. Visítanos en Faguaga, número 91, Colonia Centro, Puruandero, Michoacán, Panadería Sandoval. 90 años, nutriendo a la familia. En Foto Universal contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales. Tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico. Y todo con el mejor servicio y la atención que mereces. Foto Universal. El mundo digital a tu alcance. Si buscas la más alta tecnología en celulares y al mejor precio, ya no buscas más. En StarCell tenemos una gran variedad, así como todos los accesorios para cualquier marca de celular. Visítanos, te brindamos el mejor servicio y la mejor atención personalizada que te mereces. Estamos en Avenida Guerrero, número 19C, e Independencia, número 174. StarCell. La mejor tecnología a tu alcance. De crisis, nosotros lo apoyamos. En Hospital Torremédica colaboramos con grandes ahorros en partos y cesáreas. Parto normal de 6,500 a 6,000 pesos. Cesáreas de 12,500 a 12,000 pesos, todo incluido. Puede pagarlo en abonos y liquidar el día del ingreso. Además, se le obsequiará un paquete de recién nacido. Te garantizamos la mejor atención y servicio médico y de enfermería. Las 24 horas del día. Las mejores salas de quirófano y el equipo con la más alta tecnología. Pregunte por otros presupuestos como cirugías de vesícula, apéndice, hernias y le aseguramos la mejor atención a un precio justo. Nosotros también lo esperamos y lo apoyamos. Torremédica Hospital Puro Ángiro, damos la oportunidad de atenderle. Y será un placer servirle como usted se merece. Bien, pues de regreso con más información. Le comentaba hace un momento del ámbito regional. El pasado fin de semana se dio efecto la presentación de un libro. Esto en el Ramón Tiro por parte del maestro Julio. Julio, él es un maestro de los bachilleros, Julio Castro Arias. Ya estamos viendo unas fotos que nos mandó el maestro. Le agradecemos. Nos comenta que fue el pasado jueves 6 de junio la presentación de su libro que lleva por nombre Toulouse y Cografía de Julio Arias Castro. La presentación fue realizada ante más de 90 personas por parte del ingeniero Andrés Andrade Zamora, quien es el director del colegio de bachilleros, que fue dando precisión y libertad de sus puntos de vista de cada uno de los cinco partados en que se divide el contenido del libro y leyó fragmentos poéticos de cada parte de él mismo. Por su parte, el autor del libro, como hablamos, es el maestro Julio Arias, quien públicamente agradeció a cada una de las intervenciones. Después se realizó un brindis de honor, dejando para final la venta del libro. Este libro, por medio de un libro, expresa todo lo referente al maestro Julio Castro Arias. Aquí mandamos una felicitación, ya que son de los pocos que en el Ramón Tiro presentan un libro. Esto lo hizo ahí en la casa Ejidal. Se efectuó un brindis con todos los que estuvieron presentes, que felicitaron al término de la presentación del libro al maestro. El libro está a la venta. Ese día se puso, tiene un costo de 100 pesos, pero ese día se puso a la venta de 80 pesos, pues es la presentación del mismo. Y estará a la venta en la calle Adolfo López Mateos, número 31, fraccionamiento Loma Dorada en Camacotiro y en el colegio de bachilleros. La edición de pasta gruesa tendrá un costo de 150 pesos, que felicitaciones al maestro Julio Castro Arias, Toulouse y Geografía, presentación de este libro ayer en Camacotiro. Muchas felicidades al maestro, lo conocíamos al maestro, que en un tiempo también lo estuvimos viendo ayer en Camacotiro, que nos ponemos a esa suma del Bajillo Michoacano. Felicitaciones al maestro y que siga adelante. Buena oportunidad para los de Camacotiro en tener en sus manos este libro del maestro Julio Castro Arias, Toulouse y Geografía. Bien, desde luego que esperamos tener más información acerca de lo que ocurre en Camacotiro y otros municipios de la región, para tenerle bien informado sobre lo que ocurre en el Bajillo Michoacano. Por hoy llegamos a la parte final de su noticiero, el día de hoy le agradecemos al equipo de Canal 2, allá en Cámaras, tras de Cámaras, Marco Antonio Rincón. Nos apoya también nuestro compañero Gustavo Cardoso, la edición general del señor González García, soy yo amigo Roberto Regalés y gracias, pero siempre recuerda lo más importante, pase lo que pase, pase la vida. ¡Gracias!